Arranca malanca, los perros ladrando de fondo Soy A-S-N-G-R Antes de comenzar el video te invito a que te pongas auriculares para que se escuchen mucho mejor porque a veces me dicen que no se escuchan y yo se lo juro antes de subir el video yo lo miro y se que se escucha porque si no, no lo subiría entonces no me digan que no se escucha porque si se escucha ponganse auriculares porque a veces los celulares que son más antiguos o por eso sea que los otros utilizamos a muchísimo tiempo o que pasan por tanto familia y en un momento en el que se van arruinando y eso hace que en especial para la ASMR que uno suele hablar más bajito y que los anillos están más suavecitos eso hace que a veces a veces no se pues se lleguen a escuchar bien entonces no me digan la culpa a mi porque me hace sentir muy mal porque a veces yo en serio pienso que no los pueden escuchar pero a veces fue mi culpa y bueno me dijeron no es que no escucho nada me pusen auriculares decido sin escuchar entonces no se en que problema tiene lo que tenes porque se escuchan los videos si es cierto que en algunos videos se escuchan más bajitos que otros pero que se escuchan se escuchan bueno dejando eso de lado hoy les voy a estar contando un cuento y bueno me acompocan poco de pero me parece decirlo porque este cuento lo hice yo entonces no se que tanto le vaya a gustar no me empecé a estar en mi casa y después lo terminé haciendo en el colegio porque quien va a hacer la tarea en el colegio entonces bueno recién la hora de la fase que aunque sea tiene algo que ver con tiene pero bueno me da la y así pero bonito y viene con un candado pero no se lo puse porque no queda que ver que un diario el último ya nunca voy a decir cosas pero bueno acá vamos a ya vamos a tener un candado dos bueno dos carillas y casi usen una hoja y media una hoja y media carenita ahí está le hice bueno ya voy a la letra bastante chiquita bueno le hice tras la puerta de mi padre tuve que morir a un pueblo en el cerro al llegar los vecinos nos dieron una calidad bienvenida una niña de 14 años igual que yo llamada Lizy otra un gran interés por escribir no me quiso mostrar ni mucho menos contar que era lo que tanto escribía al llegar a la noche todos regresaron a sus casas al limpiar la casa por ir a la suerte que había encontró un papel el cual contaba con lujos de detalle mi casa incluso puntos ciegos o sea lugares de los que las cámaras de seguridad no veían los lugares más oscuros hasta cuáles tenían llaves y cuáles no con Lizy nos volvemos muy amigas y le encantaba venir a mi casa aún si sin saber que tanto anota un día fuimos a nadar y le mostré mi traje de daño puso una cara muy extraña de alguna forma parecía que lo disfrutara estuvo muy pero muy pegada a mi incluso se volvió un poco incómoda la situación un día fui a su casa a quedarme a dormir me cuando me di cuenta vi a toda la cama y me dijo algo al despertar no me podía mover miro alrededor ya terminamos una carilla ya terminamos una carilla ya terminamos ya terminamos al mirar a mi alrededor veo alrededor mío varias partes humanas con manos muchísima sangre cuchillos luego viene Lizy y se me salga con una cara muy extraña diferente a la que la solía ver estaba loca seguida me empieza a acariciar la cara y comienza a cantar duerme mi bebé y a desistir pedazos yo te sacaré la 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 continuamente mi pulso se fue acelerando no podía gritar estaba paralizado no podía ser nada más que llorar de repente cuando me despierto aparezco a los sándanos escondidos al lado mío hay muchas más partes humanas estoy cubierta de sangre me faltan dos dedos y una mano comienzo a escuchar voces y pasos cada vez más fuertes y más cercas creí que me buscaba creí que me buscaba traté de salir pero no encontré salida no había forma tampoco había forma de que me encontrara empiezo a de repente algo grande ay perdón perdón de repente empezó a tocarme la pierna era un niño quizás más grande que yo saqué la pierna rápidamente y me habla contándome que a él le faltaba una pierna traté de tranquilizarlo me agarré y buscamos una salida juntos no sabíamos dónde estábamos este no era el lugar en que yo había venido a quedarme a dormir eso significa que esta fue a su casa con la otra y no lo era ven aquí ven acá vamos para quitarme a ver dios ay perdón esperen un minuto pongamos en la salida nos hallamos son y tomamos porque aquí no era su casa algo de eso al encontrarnos junto con un manchete y salimos a correr no sabíamos a dónde pero sí sé que tardábamos para huir para mi mala suerte encontramos una carretera pero vacía creo que de repente me desmayé al despertar el chico ya no estaba más porque estaba sola y perdida en el medio de la nada entré en una casa con una manzana al darme vuelta Lissi estaba allí me sujeto la mano muy fuerte y con sus uñas trató de sacarme mis ojos me clavo una oña y como si fuera una cuchara lo sacó cortó una parte y me obligó a comerlo no no me desperté no me coma diferente se está acercando Lissi no esto me clavo una dama en la pierna creo que me voy a poner desesperado bueno este cuento este cuento en realidad yo lo hice para Halloween no sé lo hice cuando estaba por hacer Halloween pero bueno al final nunca tuve la oportunidad de grabarme y de es un poco raro disculpen si me fui perdiendo lo que pasa es que como la escribí hace tanto tiempo es como que había veces a las que me perdí y decía pero ya viene esta parte no pasó algo entonces bueno por eso es que me fui trabajando la puerta que leo así de mal en especial bueno así por raja se pasa mucho lo difícil con lo fuerte que yo suelo leer pero bueno ojalá que este video les haya gustado así que por favor regalame un like suscríbete en el mando de este rojito que está por aquí abajo activa la campanita de las notificaciones así que esto te va a avisar cada vez que subo un nuevo video puedes comentarme en los comentarios por favor que te pareció el cuento qué cosas te gustaron qué cosas no como tu opinión y bueno los veo pronto como tu miras lo sé tal vez